Muchas veces queremos tener esa piel joven, esa piel hermosa, pero no nos cuidamos. Pero si entramos al canal aquí de la Egi, la reina de YouTube, vas a encontrar siempre la crema y la nata de la belleza y todos los días vas a aprender algo para ponerte esa mujer linda, bella y preciosa como tú quieres ser. Sí, ya sé que eres linda y eres bonita, eres joven, preciosa, pero te vas a poner más linda. Además, que con la Egi vas a aprender a tener una belleza eterna, que eso es lo que necesitamos. Miren, hoy les traigo una mascarilla con simplemente dos ingredientes. Vamos a utilizar la crema de Nivea, la original, y vamos a utilizar la semilla de aguacate y le vamos a agregar aceite. Son tres, tres ingredientes que vamos a utilizar para esta crema que nos va a esfoliar nuestra piel. Cuando esfoliamos la piel, la piel se pone más bonita, se rejuvenece, porque una piel que no se folia es una piel muerta, es una piel que se va a ver fea, que se va a vegetar, y eso es lo que nosotros no queremos. Ya ustedes saben que la Egi todos los días viene aquí con algo para ti. Sí, para ti que estás en mi casita de YouTube, donde siempre tienes un asiento reservado y nadie te lo va a quitar. Miren, entonces vámonos por allá para hacer nuestra mascarilla de Nivea y semilla de aguacate. Y aquí ya tenemos los ingredientes, tenemos crema Nivea, tenemos la semilla de aguacate, y aquí tengo aceite de semilla de uva, pero ustedes pueden usar cualquier aceite que tengan en casa. Lo que vamos a hacer es poner nuestra semilla de aguacate en la licuadora. La semilla de aguacate parece dura, pero no es tan dura, y la podemos poner solita a licuar en la batidora. Pero si es una semilla que ya tienes guardada más de una semana, va a estar un poco dura, y entonces la vas a poner rápidamente con el aceite o un poquito de agua, porque si es muy dura, puede romperse la batidora o la licuadora. Pues entonces vamos a poner nuestra semilla, porque esta semilla tiene dos días nada más de guardada, y la voy a poner a licuar en nuestra licuadora. Ahora le voy a poner dos cucharadas de aceite de semilla de uva, una y dos, y la voy a licuar, déjenme echarle un poquitico más, la voy a licuar. Como ustedes ven, siempre les digo, voy a poner mi manito aquí, pero ya apagué la batidora. Tengan mucho cuidado, y ustedes nunca hagan esto con la mano. Déjenme prenderla otra vez. Y lo que vamos a hacer es, yo le vamos a dar un poquito más de tiempo. Les quiero decir que esta mascarilla va a ser efoliante, por eso nada más que vamos a usar dos cucharadas grandes de aceite, porque quiero que me queden los pedacitos de la semilla de aguacate, que me van a servir como efoliante también. Entonces ahora vamos a mezclar estos dos ingredientes con la crema Nivea. Y aquí ya tenemos nuestra semilla de aguacate con el aceite, y quería decirles que si la ven un poquito seca, en la batidora o la licuadora, le pueden poner un poquitico de agua, para que la mezcla se ablande más. Y así quedando unos pedacitos de la semilla de aguacate, es muy buena porque, como les dije anteriormente, con eso nos vamos a efoliar también. Pues ahora vámonos por allá, y ahora por el lado derecho, para enseñarles cómo nos vamos a poner esta mascarilla de Nivea, y semilla de aguacate. Y aquí ya regresamos con nuestra semilla de aguacate en aceite, y tenemos nuestra crema Nivea. Les voy a enseñar cómo ponernos esta mascarilla. Ya tenemos el cutis limpio, nos quitamos el maquillaje, y ahora les voy a decir que la crema Nivea, como ustedes saben, es un poquito pastosa, y mezclarla con otros ingredientes, a veces se hace un poquito difícil. Pero ya ustedes saben que todos los días, vamos a aprender algo aquí con la Egi, y lo que vamos a poner en nuestro dedito, un poquito de la crema, y la vamos a pasar en toda nuestra carita. de esta forma, movimientos circulares, debajo de los ojos, en la frente, vamos a hacer esta mascarilla de dos capas. Vamos a poner bien toda la crema Nivea en nuestra carita. Recuerden, para que no tenga bacterias, su crema, lo que van a hacer es tomar con sus dedos limpios, un poquito, y solamente con ese poquito, lo van a poner en toda su carita, y no van a poner otra vez el dedo ahí. Vamos a poner un poquito en los párpados, toda, toda la cara, tiene que estar bien cubierta de la crema Nivea. Si quieres usar esta mascarilla, en el cuello y en el escote, la puedes usar, pero tienes que usarla de esta misma forma. Vas a poner una capa de crema Nivea, y después lo que vamos a hacer es mover, nuestra semilla de aguacate, que licuamos con el aceite, y lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo, de esta forma. Encima de la crema Nivea, vamos a poner el aceite que hicimos con la semilla de aguacate. Y entonces vamos a tomar unos cuantos pedacitos del aguacate, y poniendo una vasijita para que no se embarre el piso, vamos a pasarnos los pedacitos de la semilla del aguacate, por nuestra carita. de esta forma. Y ahora vamos a masajear. Siempre le digo que lo principal cuando nos ponemos las mascarillas, es masajear nuestro rostro. Tenemos que masajear. Pero de una forma correcta. Con la palma de las manos, vamos a ponerla en nuestras mejillas, y vamos a masajear de esta forma circularmente. Y hacia afuera. Recuerde nunca masajear hacia arriba, porque se van a llevar todo lo que no queremos tener flácido en nuestra cara, debajo de los ojos. Entonces vamos a masajear con la palma de la mano nuestras mejillas así, hacia afuera, para que estén las mejillas firmes, no se hagan los surcos aquí, y se nos vea bonita nuestra cara, llenita, y no se vea una cara flácida. Yo sé que les hago mucha mascarilla, pero son opciones que ustedes pueden tener, según los ingredientes que tengan en la casa. Lo más importante es saber mezclar los ingredientes y las cantidades, y ya ustedes saben que eso es experta la EGI. Si ustedes hacen las mascarillas y los consejos de belleza, como yo les digo, ustedes van a ver el cambio y van a ver que trabajan. Ya ustedes saben que la polémica desde que yo empecé este canal, es que muchas personas me escriben que no las engañe a ustedes, que yo tengo cirugía plástica, que tengo botos, que tengo esto, que tengo lo otro, para nada. Lo que tengo es mucha constancia y dedicamiento. Si eres una persona que dudas que tienes un cutie muy flácido, que tienes un cutie muy arrugado, y que tú piensas que no puedes tener solución con productos así casero, yo te invito, yo te invito a que estés en mi canal un mes, un mes solamente, y revises en todos mis videos, y busques lo que tú estás buscando para mejorar, para verte bonita, y yo te aseguro que antes de un mes, tú vas a ver el cambio, y las personas que están a tu alrededor también. Es muy difícil cambiar un cutis, cambiar muchas imperfecciones sin cirugía, pero ya ustedes saben que aquí tenemos la crema y la nata de la belleza, donde siempre les voy a decir muchos truquitos, para que ustedes se vean más lindas cada día. Así que vamos a seguir masajeando de esta forma nuestra carita, y vamos a pasar el cuello también. Mujeres, el cuello hay que cuidarlo muchísimo, para no tenerlo flácido, para que no se haga el doble cuello. Es muy difícil quitarlo cuando tenemos el cuello que se hace como doble, y eso no nos va a hacer ver más joven. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a masajear nuestro cuello, para que se nos vea así erguido, y se nos vea bonito. Recuerda que en la vida, todo tiene solución. Simplemente tenemos que dedicarle el tiempo a lo que podemos, y queremos cambiar en nosotros. Hoy es el día que yo te invito a que cambies, a que empieces a cuidarte, a que empieces a tú quererte más, porque cuando tú te quieres más, tú puedes querer a los demás. Así que hoy es el día, simplemente hoy es el día, que yo quiero que tú te empieces a cuidar, que tú empieces a tomar las rindas de tu vida, y decir, soy una mujer hermosa, pero me voy a poner más hermosa. Así que esta mascarilla, te va a poner el cutis 20 años más joven, porque simplemente estos tres ingredientes, que parecen tan insignificantes, son tres ingredientes que junto hacen la diferencia. Es como un botox, una cirugía plástica, sin cortarte tu piel ni nada. Es una mascarilla que va a trabajar, como ustedes ven. Miren cómo se ve en la piel, que vas a poder masajeártela, y vas a poder hacer todos los ejercicios faciales, con los movimientos requeridos, para tener una piel bonita. Y recuerden, como les dije, ya cuando estén viendo esta mascarilla, ya Frankie y yo, y mi gatita, estamos en camino, pero ustedes se van con nosotros, y vamos a pasar 12 días junticos, así que vamos a estar como esa familia que somos, siempre en contacto, día a día. Esta mascarilla te la vas a dejar 30 minutos, 30 a 40 minutos, y te la vas a enjuagar con agua tibia, y después con agua bien, bien fría. Siempre cuando las mascarillas tengan aceite, y otros productos, tengan cuidado, no le caiga en sus ojitos. Así que se pueden masajear los párpados, abajo de los ojos, pero que no le caiga en sus ojitos. Y espero que les haya gustado este video, que lo disfruten. Estamos ya a 13 de febrero del 2020, y tal vez cuando estén viendo este video, ya Frankie y yo, y mi gatita, estamos en camino para la casa de la playa. Pero no se preocupen, que vamos a tener muchos videos, si Dios quiere, desde allá. Así que cuando ustedes estén viendo este video, ya nosotros estamos casi llegando a la casita de la playa. No te pierdas los videos, porque les voy a poner muchas cosas de allá, en Carolina del Sur, en Mero Beach. Un lugar hermoso, un paraíso, donde estoy contando los días que me quedan, por retirarme por la unión de mi trabajo, para irnos definitivamente a vivir allá. Es un lugar que a Frankie y a mí nos encanta. Yo siempre digo que Mero Beach, en Carolina del Sur, es un paraíso. Es un lugar tan bonito, que voy siempre a tratar de ponerle en los videos, muchas partes para que ustedes lo conozcan. Y si les gusta, visualicen ese lugar, para que un día lo conozcan. Así que espero que pasen un día lindo, o una noche hermosa, según estés viendo este video. Y diciendo que pasen lindo día o linda noche, recuerda que cuando tienes paz en tu alma y en tu corazón, es cuando pasas un día hermoso, y una noche linda cuando te vas a dormir. La mujer tiene que aprender muchas cosas de belleza, pero la mujer tiene que saber ser una mujercita de paz. Cuando tenemos paz en nuestro corazón, esa belleza sale hacia afuera, y el brillo de nosotros se ve más lindo y hermosa. Recuerda que aquí llegó a YouTube, a esta comunidad grande y hermosa, a enseñarle a la mujer mucha belleza. Pero también llegué a hablar mucho con ustedes para que sean mujeres lindas de adentro a afuera, se sepan defender y que sepan actuar. Hoy me escribió una suscriptora que tiene alguien en la familia que la está mortificando, que es mucho celo, que es mucho problema. Quiero decirles a ustedes, como le comenté a ella en su comentario, vivan para ustedes, sean felices. Nosotros no podemos cambiar a todo el mundo. Tratamos de que el mundo sea mejor, pero no tenemos una varita mágica para cambiar a cada persona. Recuerda que todos somos iguales, todos vamos a ir al mismo lugar, pero hay personas que son diferentes en su carácter, en su sentimiento. Esas personas nunca van a cambiar. Esas personas no le importa cambiar. Esas personas no van a oír a nadie porque ya esas personas dejaron de vivir y solamente tienen una meta y un camino. Cizañar, maldecir y todo lo que venga en esa rama de ese camino. Siempre les enfatizo eso porque quiero que ustedes sean mujeres bonitas, pero que también sean mujeres fuertes y se sepan defender, pero sepan también entender, asepararse y alejarse de esas personas que ustedes ven negativas y, muy importante, hay muchas veces que personas que están alrededor de esa persona le aplauden lo que hace, le incitan a que sigan haciendo lo que hacen porque simplemente están como divirtiéndose con esas personas que aparte de ser de cerebro muy chiquito, les sirven como bastón para ir apoyándose en ellas para seguir esa rutina de a ver cómo hacen el mal. Ya sabe, desaparécete, vuela, corre y aléjate de todas esas personas porque simplemente vas a terminar siendo como esas personas. Sean mujeres felices, sonrían, vean la vida de otra forma. Recuerda que los caballeros quieren mujeres bonitas, pero los caballeros quieren mujeres inteligentes, mujeres que ellos se sientan felices, que ellos se sientan en paz y mujeres que ellos ven que tienen seguridad en ella. No mujeres problemáticas, no mujeres de problemas con todo el mundo y no mujeres que estén puyando y con los problemas por aquí y por allá. La vida es muy linda para perderla en esas cosas. Así que mira, ya sabes si me estás mirando y sabes que eres una de esas mujercitas que no estás actuando bien. ¡Cambia! ¡Cambia, mujer! Vuélvete una mujer de paz, una mujer sinceramente de Dios para que encuentres esa felicidad y vivas el resto de tu vida tranquila. Besitos, nos vemos en el próximo video. ¡Cambia!